Lo que no entiendo es por qué tenían que torturarlo. Lo mataron con su bastón en la mano. ¿Su muerte? No hemos entendido mucho. Su ícono de lucha siempre fue el agua. Era una persona alegre, un líder espiritual. Su muerte y la de su hijo, que iba a ser líder del resguardo, nos dolió muchísimo. Él lideró la creación de la Guardia Ambiental del Pueblo Agua. Toda su vida luchó por mantener lejos de nuestro territorio los cultivos de coca. Lo mataron con su bastón en la mano. Como líder ambiental, Héctor logró declarar más de 2.000 hectáreas para conservación en nuestro resguardo y quería declarar muchas más en otros territorios aguá. Por eso lo mataron y a muchos de nosotros nos tienen amenazados. Ella siempre estaba en la Casa Indígena de Santa Marta, acompañando y ayudando al que lo necesitara. Participó en los procesos de los Uiwa. Se unió a las comunidades en defensa de los derechos de participación e igualdad frente a la administración, en La Guajira y en Magdalena. Para nosotros el caso, su muerte, no hemos entendido mucho. Para nosotros ella no representaba ningún peligro por ser líder activista. Nunca supimos por qué la mataron. Su marido era bastante activo en otras comunidades. Él participó en los procesos de los Uiwa del 2002 y el 2003, cuando nos desplazaron de nuestro territorio. A él lo capturaron varias veces por el delito de rebelión. Pero ella, ella era una persona alegre. Nunca se veía nostálgica. Solo lo manifestaba cuando le pasaba algo malo a algún indígena. Ahí mostraba su rebeldía. De Mario me impresionaba su claridad con el pensamiento indígena y la medicina tradicional. Era muy equitativo. Todo lo suyo era de su pueblo también. Él venía acompañando un proceso en contra de la construcción de vías sobre el resguardo yurayaco, porque no hicieron consulta previa con nosotros. Mario también había anunciado que iba a empezar a hacer demandas en contra de consorcios petróleros por lo mismo, por falta de consulta previa. Podía hacerlo, porque era representante de los indígenas en el Consejo Territorial de Caquetá. Pero lo mataron antes de todo eso. Lo que no entiendo es por qué tenían que torturarlo, enterrar su agenda y sus cosas en un tierrero. Dejó dos hijas y un nieto que no conoció. A Daniel siempre lo recuerdo con un sombrero de pelo de guamo típico del llanero, sobre todo en el Casanare. Él tenía una cualidad y era que era bastante insistente. No se cansaba de buscar otras personas que quisieran defender los esteros llaneros. Nos conocimos en 2012, cuando estábamos tratando de consolidar una plataforma con organizaciones sociales y comunidades que estuviesen adelantando la defensa del territorio, sobre todo el saqueo de las petroleras. Daniel había sido judicializado el año anterior por protestar contra ellas. Su ícono de lucha siempre fue el agua, la defensa de los ríos, de los caños, todo en contra de la sequía en Casanare. Y también comenzó a implementar galerías de la memoria que, irónicamente, hoy él integra. Nos dimos cuenta de que no debe ser una memoria de los que no están, sino de los que viven. Porque en esta arremetida, el problema es que mañana no estemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!